Panasonic en el 2011 marca los 10 años del lanzamiento de la primera cámara fotográfica Lumix. A través de toda una década, Panasonic ha mantenido un compromiso guiado por la visión que dicta su slogan, creando una nueva cultura fotográfica en la era digital. Los tres principios básicos que dictan el desarrollo tecnológico de estas cámaras son perseguir calidad fotográfica en colaboración con Leica AG, emplear su originalidad para brindar ideas innovadoras en sus cámaras, utilizar redes tecnológicas para generar nuevas formas de entretenimiento como el Living Room Photography. También pudimos conversar con Quique Calvo, famoso fotógrafo, que nos va a comentar un poquito sobre las impresiones que tiene de esta nueva serie de cámaras Lumix de Panasonic. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu última gira con esta cámara? Bueno, buenos días a todos. La verdad es que me sorprendió. Utilicé la cámara para un encargo para el New York Times y me pareció una cámara compacta pero extremadamente versátil. Creo que es una gran herramienta no solamente para el fotógrafo amateur o para aquellos que hacen la fotografía de un modo aficionado, sino creo que se va a convertir en una gran herramienta para los profesionales. De hecho, como comentábamos antes de la entrevista, yo creo que va a suceder en el mercado latinoamericano un poco parecido a Europa. Aquí se venden más cámaras compactas y menos de las lentes intercambiables, pero con esta nueva aparición yo creo que se van a invertir las tornas y cada vez vamos a ver más de estas cámaras en el mercado. Con su innovador microsistema de cámaras digitales con lentes intercambiables sin espejos, Lumix G, Panasonic establece nuevos estándares en desempeño básico y continúa revolucionando la industria fotográfica. Mantienen un constante desarrollo de nueva tecnología en áreas como el grabado de video en alta definición, procesado de imágenes 3D y redes digitales para profundizar en la conexión entre imágenes digitales y las redes de audio y video, sentando las bases para fascinantes nuevas formas de utilizar las cámaras digitales.